que aquí hace que en el 2017 habían sacos de chama y no sé como que se extinguieron donde fueron para México en Miami se fueron muchas utilizaron de tránsito más o menos si verdad el puento, un dominicano se casaron y ya en ese tiempo tu conociste la cultura suramericana, a mi me ha ido muy mal con Venezuela como así? a mi me ha ido mal con venezolanas, en serio yo casi nunca estuve como venezolana él y él ya tenía muchas venezolanas, yo no boricua bueno, una, dos dos boricua en Europa, que me ha ido bien no, claro, voy a defender España, Italia, algo así en Sudamérica también, Argentina hay también como el el flow latino completo, chocolate, yo creo que gusta para allá, y que lo usa tanga en la playa no, tanga no, yo uso hot pan cuando se te cuenta cuando llegamos a la natación nosotros nadamos con un geriátrico a veces y señor bueno, son señoras de más de 40, 50 el grupo de nosotros y ha llegado este señor mira este negro con una tanga no fue tan pechosa entonces nosotros la damos los sábados es de 8 a 9 de 8 a 9 entonces a 9 entra en los primeros grupos de niños a estos nos mandaron huyendo sal de la piscina corre, pon una toalla arriba que no se ve el carajo no, muchacho, no oye, eso es peligroso utiliza ese tipo de traje de baño varón del señor de repente tú puedes tener un día que tiene tus niveles de motivación bacano no y entonces ves algo que no quisieras haber visto el frío de esa piscina tú vas a estar en esa piscina en la fría eso caliente ah, de verdad caliente, sí no podría pasar que tú tengas que salir tener la toalla ahí mismo para tú pero ahí estoy seguro que no no, no yo me controlo me controlo bien ahí sí en la nación son doñas de verdad 50, 60 para allá pero son cariñosas son buena gente son buenas sí tú lo dices como que tú no bregarías con una doñita que te da un hombre son de 60 70 y que hay mujeres de 60 que están duras pero digo yo no sé sí, es verdad yo nunca he bregado esos números hay mujeres yo no llego ahí no yo he estado con mujeres mayores mayores que yo tú eres más viejo que nosotros tú aplicas no, no, vamos a poner tú tienes 48 estás dos de 50 ¿verdad? tú puedes un 55 un 55 sí yo estaba con 55 sí y bien y se me mantuvo firme terminaba y seguía y son heavy o sea de 55 no tiene caje de dientes exacto no, no, no era bien era bien tenía sus dientes era bien era bien chulísima ella en serio no me quedo oye mira real, real uno porque discrimina pero una mujer sin dientes una doñita debe de ser al menos una experiencia exótica una experiencia única esponjoso sí, no porque sí oye, sin dientes una versión sin dientes en cabare sí, pero espérate que tú estés ahí con eso parada y hagas ahí no, no, no no no, porque eso tiene que hacerlo antes ajá, y con la cosa aquí sí, no, pero a media luz a media luz que sea sensorial sí, te estén, te estén me bajas la luz a media luz o con la luz 100% apagada que estén ella atentándose y se una chopla, chopla coño esto no es todo esta es solo una porción de un capítulo completo así que si te gustó este contenido accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip para que no te quedes sin los verdaderos códigos ¡Gracias!